La historia solo recuerda a los grandes. Es por eso que con los éxitos de Nery Brenes vuelven del pasado viejas glorias que reciben a Limonense dentro de este privilegiado grupo. El afamado Rafael Ángel Pérez Córdoba, expondista que venció en los años 70 en las famosas carreras de San Silvestre en Brasil y Coamo en Puerto Rico, está considerado por la crítica especializada como el máximo exponente del atletismo costarricense de todos los tiempos. Otro que tocó la gloria fue José Luis Molina Núñez, con su proeza inolvidable de ganar el Maratón de los Ángeles en 1996 e ingresar con paso firme en la historia local. Molina corrió Panamericanos, Centroamericanos, un Mundial y dos Olimpiadas. Para atletas actuales, lo de Nery Brenes obedece a una buena planificación. Una buena pretemporada, escoger sus carreras importantes en su momento, no correr todo lo que le pongan, ¿verdad? Nació en la provincia de Limón el 25 de septiembre de 1985. Apenas tuvo la posibilidad de participar en los Juegos Deportivos Nacionales, empezó a mejorar cada vez más su nivel, al punto tal que el joven difícilmente encontraba rivales que le dieran verdadera batalla. Nery se dio a conocer en su participación en el Campeonato Mundial Bajo Techo de Atletismo, celebrado en Valencia, España, en el 2008, cuando sorprendió al mundo entero con un cuarto lugar en la prueba de los 400 metros. De ahí en adelante, este corredor va en total ascenso. Con el país cumplí, ya lo demás, nosotros pensábamos que íbamos a terminar temporada en Mayagüez, pero gracias a Dios por el buen desempeño que logramos en conjunto. Ni logramos las cosas, nos invitaron a Europa y no defraudeé tampoco al manager que siempre ha hecho todo lo posible por meterme en los torneos grandes, que eso es lo que le interesa y gracias a Dios yo no le fallé a él tampoco. Según los expertos nacionales, el atleta está para crecer y lo mejor está por venir, incluso lo afirma su técnico. Esto que se está viendo ahora no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo que él ha puesto, el entusiasmo, el cariño, la dedicación. Y pues ahora, repetir, estamos sumamente complacidos. Él puede estar entre los tres primeros a una próxima Olimpiada, sin duda, estoy totalmente seguro. Y yo creo que ahí es donde tiene que orientarse. Para el primero de septiembre, Brenes competirá en Zagreb, Croacia. Y seguirá en este país porque el 4 y 5 integrará la selección de América en la Copa Continental de Atletismo, que se llevará a cabo en la localidad de Split y pondrá punto final a su gira europea el 9 de septiembre en Milán. ¡Gracias!